Amigos, el evidente nos encontramos en Sintuco, antes, anteriormente habíamos estado en Cariaga, sin embargo, el punto, si las imágenes nos acompañan es al fondo en el sector Cariaga, sin embargo ha afectado muchos de los domicilios de esta jurisdicción, ya estando dentro del pueblo. En esta parte nosotros estamos comprobando una vez más la irresponsabilidad de la empresa de la Comisión de Magdalena de CAO, en cuanto a lo que es el mantenimiento de los canales de riego de la zona rural de Chocope. En esto hemos ya nosotros en primera instancia dado un estudio de estimación de riego en cuanto al desborde del tramo que va a Farías, y en este caso nos dijeron que la empresa Gloria es la responsable de dar ese mantenimiento, por ser un afiliado más de la Comisión, pero vemos que estas cosas están sucediendo, casi de rutina, y no hay control en cuanto a lo que es el control del agua, en cuanto a la distribución del agua en los canales, porque se exceden en el control del agua, entonces esto se rebalsa y afecta a la población. En este caso acá la población de Cariaga lo ha afectado a varias casas, de tal manera que ha filtrado y ha entrado agua hasta sus cocinas. En este caso una vez más un llamado a esto a la empresa de la Comisión de Riego para que controle la distribución del agua, y que evite riesgos contra la vida y la salud de la población. ¿Usted en la actualidad ha podido conversar con el presidente de la Comisión de Regantes de Magdalena de Cabo y Alpa, me estoy refiriendo al señor Jorge Alba Moya y por parte de la empresa de Grupo Gloria? Sí, hemos conversado, hemos hablado inclusive que Defensa Civil ha hecho de conocimiento a través de un oficio que ha mandado a la municipalidad a fin de corregir y tomar medidas preventivas frente a esto del reembalse, el rebalse del agua, porque no hay ningún control en este caso, sueltan el agua y entonces lo que pasa es que los canales rebalsan y afectan a la población. Entonces esto se le ha hecho un estudio de estimación de riesgo y bueno, ellos no toman en cuenta esto y posiblemente nosotros iniciamos una acción administrativa notificando y luego sancionándola a la empresa por incurrir en estos hechos. En todo caso, ya usted tomó las debidas fotos, las evidencias que usted va a presentar ante toda esta denuncia, va a hacer usted su denuncia. Sí, yo como funcionario de la municipalidad en cuanto a Defensa Civil voy a hacer un informe técnico de la situación en que he encontrado en esta zona. Con la comisión, como ya les dije, hemos conversado y no ha tomado en cuenta lo que se le ha dado como acciones preventivas frente a inundación y riesgo contra la vida y la salud de la población misma. Señor Jorge Alba Moya, acabamos de recibir o conversar, hacerle una entrevista al señor Peter, en el cual, quien es encargado de Defensa Civil, y hace mención pues que, sin lugar a dudas, esta responsabilidad tendría la Comisión de Regantes de Magdalena de Cabo y Alba, la cual usted la preside, y la empresa de Grupo Gloria. Mire, acá todo usuario es responsable. Cuando uno tiene su parcela, se le da su limpia de canales, sus destajes, su lance, y específicamente nosotros somos los administradores del recurso hídrico y el usuario es responsable de limpiar el canal. Exactamente en esta parte en donde ha sufrido la ruptura es de la empresa Casa Grande, pero hay que ver también que nosotros estamos en un río irregular que sube y baja, y exactamente estamos en todas las avenidas del agua. Acá hemos venido con mucha responsabilidad, la comisión y el usuario Casa Grande, y estamos tratando de darle la solución al problema, porque no hay que... Déjeme ver que todo problema tiene solución. El agua es algo que en estos momentos sube, baja, sube y baja. Es un río grave, es un río irregular. Más bien yo le diría, y en esta oportunidad es segunda vez que converso con los amigos de... ¿Cómo se llama? De Defensa Civil, de la Municipalidad Distrital de Chocope. Nosotros tenemos una resolución administrativa emanada en esos tiempos por la Autoridad Local de Agua, en donde nos da las pautas cuántos metros tiene que tener de bordo, de bordo del canal. Este es un canal L1, que tiene que tener 6 metros desde el bordo para que puedan construir. Yo no sé con qué responsabilidad o no sé cómo han invadido estos requisitos los pobladores de este sector de Cariaga. Eso ya lo tendremos que ver. Señor Gullimori, ¿ustedes como empresa asumen su responsabilidad en este caso de todos estos desbordes que ha habido dentro de este sector? Bueno, lo que ha pasado lo está aplicando el presidente de la Junta, que ha habido un desborde de una de las acequias que no estaba en los planes. Lamentablemente esto ha sucedido, ha afectado algunas casas que... Aquí en la zona de Sintuco ya se están tomando algunas precauciones ahí para evitar también que esto siga. Entiendo que el trabajo ahorita está coordinado porque se van a hacer trabajos de volver a poner el muro en esta zona de la compuerta. La compuerta se cerró, pero desbordó por otro lado. Hay un trabajo coordinado que se está haciendo con ellos para solucionar de inmediato este problema aquí en esta zona de entrada de Sintuco. ¿Cuál es la responsabilidad social que tendría usted con los amigos afectados? Con las familias hay un jardín, un pronoi que es el más afectado, ahí se van a hacer los trabajos de limpieza con personal nuestro que está ahí y también ver si la pared está un poco húmeda, la base sobre todo, y se evaluará para volver a levantar una pared de adobe que está en la parte posterior del jardín. En todo caso la empresa a través de su persona está poniendo de conocimiento... Estamos aquí temprano, desde muy temprano estamos coordinando con la misma junta para encontrar solución a este problema. ¿Pero usted que no haya habido una coordinación entre el comité de Magdalena de Cabo y Alpa y su persona a través de su representación? No, lo que pasa es que no es un tema de... como decía el señor Alba, el canal estaba habilitado 100%, han soltado más riego para entregar también a los agricultores, lo que ha ocasionado es que la fuerza del agua que ha venido hoy día lamentablemente ha debilitado la zona cerca de la compuerta que se tiene aquí de distribución y ahí es donde ha afectado. ¿Alguna invocación a los pobladores de esta jurisdicción? Bueno, que tengan mucho cuidado, hay algunos pobladores que tienen puentes por encima de la sequía y casi están al nivel mismo del arras del suelo. Sería bueno que ellos también tomen la precaución de que estos puentes en cierta manera estén limpios porque el espacio en la parte baja es muy pequeña y lo que se ha visto es que estos puentes han ocasionado la colmatación de basura y esto ha desbordado también la sequía. Yo creo que debemos tomar acciones preventivas a fin de evitar esta situación antes de, ¿no? Y la municipalidad está preocupada por estos hechos, va a iniciar un procedimiento administrativo a fin de notificar tanto a la comisión como de repente a la misma empresa que en este caso es la parte usuaria de la parte rural y de sus terrenos que tiene, ¿no? En Chacoapé. Todo el procedimiento que tenga que hacer, pero también no es el hecho de hacer presencia solamente cuando hay emergencia. Si ustedes han hecho las verificaciones con anterioridad, hubieran comunicado también a las autoridades para ver ese tema. O sea, no solamente es el hecho de venir en un momento así de una emergencia y constatar lo que está pasando para aquí empezar a soltar los problemas que se pueden estar registrando. O sea, hay un problema ahorita, lo que se está buscando es tratar de encontrar una solución. Y si ustedes han conocido con tiempo estos inconvenientes, lo hubieran comunicado también. Pues no solamente el hecho de venir y hacerlo... Justo quiero decirles respecto a esa preocupación. Nosotros hemos tomado acciones preventivas. Hemos hecho una estimación de riesgo de los canales de acá que se distribuye el agua. ¿La estimación que ustedes no han comunicado? Si nosotros... Yo le... Mire, a ver. Yo lo he notificado a la comisión. La comisión es la parte que, según ellos manifiestan, son los responsables de los canales de distribución de agua. Y ustedes son parte de los afiliados o parte de la asociación o de la comisión que dan trabajo de mantenimiento a los canales. Eso me manifestó la comisión. En todo caso, no son... Que no comunicó con la empresa nada. Escuchen, lo que nosotros hemos pasado es el informe de estimación de riesgo para evitar estas cosas a fin de prevenir. ¿A quién la han enviado ustedes? A la comisión. Ahora, la comisión nos manifestó que ustedes son parte de ellos y que les daban tramos para que hagan mantenimiento. En este caso, yo le dije que les hagan extensivo a la empresa porque ellos debían ser extensivos a la comisión. Ustedes como afiliados a fin de prevenir esta situación. Nosotros, como municipalidad, ya hemos hecho los estudios, la prevención. Ahora estamos contratando. Luego vamos a hacer los procedimientos que corresponden, ¿no? Si ustedes tienen esa estimación, yo le pediría a ustedes que nos envíen la copia para, en base a eso, también, al personal técnico de la empresa puede hacer las verificaciones según en lo que ustedes han hecho. Le voy a enviar una copia a la empresa. Está con el oficio también. Señor, buenas tardes. ¿Cuál es su nombre completo? ¿Su nombre completo? Jorge Pérez Ruiz. El daño está totalmente dado. En todo caso, ¿qué invocación usted haría a las autoridades? Pues este, que tenga más cuidado, Casagrande, pero con sus trabajadores, sus tomas, que deben tenerlo al día, pues. Por ejemplo, aquí está Acecia, que viene de Rómala, y ponen ahí, ponen tomeros, los trabajadores. Pero no sé, seguramente no lo controlan, irán a trabajar o no, pues, son dos cosas. De las casas, pues, a ver, por ahí, a ver, como la pista lo está malogrando, a ver, y aquí se montó no siempre el agua, por el motivo de que acá se ve, está mal hecha. ¿Siempre se sale el agua, señora? No, primera vez he salido por acá, por las casas, ¿ah? No, primera vez que se ha salido. ¿Qué llamado haría usted a las autoridades? Que vean lo posible, pues, pues, miren, se ha salido en Laguna, se meten a las casas a ver.